Este viernes 4 de marzo, junto a las 8 de la noche, y procede a llevar a la arena López Mateos un gran evento, que es con la promotora Leigh, que está cumpliendo 20 años, y qué mejor, es mi cuarta vez que expongo mi máscara, llevo poco tiempo, pero eso no demerita a un joven, a un joven por futuro, ¿verdad? Creo que tengo las agallas para quedarme con una máscara, y qué mejor que me gusta la de su perdón, me gusta para quedarme en la vitrina de delegado Wagner, y creo que esa copa también se va a quedar, entonces, este viernes, el delegado Wagner va a ser mi triunfante. Pues ahí está, también. ¿Sabes lo que me encuentro nervioso, ansioso, de que ya se dé esta fecha para poder disputar mi máscara, y más que nada, para que sea una noche ronda para la sangre tejana? Nos podemos llevar la máscara en la puta casa, sé que estamos en nuestro mejor momento, y que podemos lograrlo. No descarto la posibilidad de que algunos rivales son muy fuertes, de que claro, puede saltar ahí, puede estar galeno, no demérito a los demás luchadores, pero me gustaría quedarme con alguno de ellos, me gustaría quedarme al final y disfrutar mi máscara con alguna de estas estrellas independientes, en tanto de tripehado. Pues ahí tienen las palabras la ley. Bueno, bueno, buenas tardes. Antes que nada, les agradezco por invitación a este ahorita aniversario de Leyen, y pues, con mucho orgullo, presentándome en esta oficción, con mucho nervio, con temor, ya son 28 años en carrera, y es fuerte, pero tienen una máscara con jóvenes que vienen empujando fuerte. Es un privilegio estar en un rey con el señor Nóvaro, yo en galeno con los demás compañeros, por la santa. Y yo creo que vamos por todo. Para que me resista, este viernes, el rato de Mateos, se irá con un gran sabor de boca. Pierna, el que pierda, yo creo que se va a ir con un buen sabor. Y les agradezco mucho la confianza que me tienen entre ellos y la oportunidad que me dan los primeros máscara ante estos jóvenes, estos jóvenes que están empujando muy fuerte y que de verdad, de verdad tienen mucho, mucho por delante. Felicidades, muchachos, y gracias por esa oportunidad y a defender mi máscara. Gracias por la invitación a todos ustedes por asistir. Sí, hermano, mira, ¿cómo te explico? Me siento orgulloso, la verdad, de que una tercia, y sobre todo el nombre de los curasata que vienen desde abajo, se encuentren en este tipo de carteleras, en este tipo de luchas, con cada uno de estos señorones, maestros y leyendas de la lucha libre. Estoy nervioso, porque es la primera vez que yo expongo la máscara, pero te aseguro que no voy a ser yo aquí en la mierda. La verdad, voy a entregar todo, la vida misma y si es necesario, pero no se queda la máscara de un pura santa más. Pues ahí está, otro...